El cautiverio es el estado de la persona o animal al que se ha privado de su libertad, a manos de un enemigo, sobre todo en un periodo de guerra. Esta obra habla del cautiverio de personas en un estado de guerra. No van a encontrar indecencias, ni amoríos, ni suplantaciones de dinero. Esta obra va de cautivos que se convierten en esclavos y de la constante búsqueda de la libertad. Nuestra historia va de mujeres que son cautivas y esclavas, mujeres a las que nadie salva sino ellas. Esta obra va de mujeres que son prisioneras en un estado de guerra. Hace dos años que mi hija se fue a la guerra y que no sé nada de ella. En este lugar del mundo parimos hijos para que nos los maten en la guerra. Esa es la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!